¡Ay mi amor! Ponte la mano en el centro Porque yo quiero brindarte Un rayito sentimiento Una brisa de mi tarde Y de mi noche algún lucero Las mejores flores callen Y las temas ya la invento Porque yo quiero brindarte a ti Lo que tengo y no tengo ¡Ay, ay, ay! Corazoncito que da por lo que yo te sentí Dame tu amor Esto no es como si parte la escala Yo recuerdo Dame tu amor Esto no es como si parte la escala Yo recuerdo Dame el beso que no me ha dado Dame lo que no más querido dar Dame el color de tu cielo azul Y dos alas para volar Que yo te quiero y ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero y ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero y ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Oh, 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 oh Y su consentido ¡Viene! Cuidado que son sesenta meses ¡No paga Julia! ¡Trescientos ocho treinta y dos! Que yo soy tu y ella lo sabe ¡Ponte la mano en el pecho! Que yo soy tu y ella lo sabe ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Ponte la mano en el pecho! Porque yo quiero brindarme Un rayito sentimiento Una brisa de mi tarde y de mi tarde Y algún luchero Haga daño de hacer alguien Las canciones que me hizo Sal y mira lo que trae De mi vida el mejor beso ¡Ay, ay, ay! ¡No se suena! ¡Dame tu amor en tu tonto Música que le trae el encuentro! ¡Dame tu amor en tu tonto Música que le trae el encuentro! ¡Dame el beso con el mero de ti! ¡Dame el hijo que deseas tener! ¡De tu boca, entrégame tu piel Y dame fuerza pa' seguir ¡Yo te quiero! ¡Ya lo sabe! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Yo te quiero! ¡Ya lo sabe! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Que yo te quiero! ¡Y eso lo sabe! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Ya lo sabe! ¡La, la, 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 la! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Ponte la mano en el pecho! ¡Ven!